Muy, muy contento de volver, de quedar a Valencia, por lo menos dos años. Muy, muy, muy contento. Al principio fue difícil para adaptar la primera vez a España, la mejor liga para mí de Europa, fue difícil adaptar y yo he recorrido el ritmo bien, para mí me ha autocriticado y yo pienso que lo ha hecho bien. Entonces, no, ahora quiero seguir a mejorar y ya está. Primera, la ACB Valencia Basquets es un club histórico de la ACB y creo que con el club histórico hay también una afición histórica que no podía ayudar a nosotros mucho en esta fase excepcional, pero yo quiero volver para ver todos los aficionadores del Valencia Basquets Club porque es una maravillosa. Sabes, con nosotros es muy fácil saber qué vamos a hacer porque en nuestras camisetas se pone cultura de esfuerzo, entonces vamos a hacer todo para luchar, para quedar en la guriga y hacer como el año pasado, de luchar para ir al menos al topo 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!